Música Con un pasacalle de sensibilización las autoridades que conforman el Comité Provincial de Defensa Civil imitaron a la población para su participación en el simulacro de sismo con repercusión de aluvión que hoy se cumplirá a las 3 de la tarde Realizamos para el día de mañana a las 3 de la tarde hacer nuestro simulacro nacional de sismo seguido de tsunami para los distritos costeros de nuestra región, toda la parte costera y para los que están en el interior de la región, incluidos conchucos, guaylas, las vertientes inclusive va a ser multipeligros, donde cada distrito, cada provincia ya nos ha comunicado qué tipo de simulacro va a realizar en el caso de Guaraz, reitero, va a ser sismo seguido de aluvión proveniente de Parcacocha, tanto para Guaraz como para Independencia El jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil, Néstor Coral informó que esta actividad será el último simulacro que se está convocando para estar preparados ante cualquier emergencia Hemos tenido diurno, hemos tenido un avance significativo de participación de la población lo hemos podido verificar, hemos llegado a un 60% que todavía es insuficiente pero esperemos que con el apoyo de ustedes, con la discusión y con el sismo que ha habido el día de ayer inicialmente con el bicentro en Aija, pero después ya se determinó que había sido en la zona de Pampachico, en Coicuay donde se afectaron cuatro instituciones educativas la comisaría de Cajacay y en dos tramos la vía Pativilca pues esperemos que con esta tocada de puerta parece que hubiera sido coordinado que hubiera estado dentro del plan de trabajo sensibilicemos no solamente a la población de Guaraz y de Independencia, sino a toda la población de la región agro Coral comentó que en el presente año se tiene un avance de un 60% en la respuesta de la población a los diferentes simulacros que se han venido convocando La población se está dando cuenta de que esto no es un evento político, social es un evento para salvar sus propias vidas lo único que les pedimos es que tengan su mochila de emergencia que no se necesita hacer una mochila de color anaranjado con el logo de Indesi y de marca no, puede ser un maletín, una maleta, una talega por último, lo que sea necesario para que sobrevivan en los primeros minutos las primeras horas del evento hasta que lleguen las autoridades